Deportivo Cali logró conseguir la victoria en un apretado partido frente a Junior de Barnanquilla. El equipo azucarero logró conseguir los tres puntos vitales que necesitaba. Desde hace cinco fechas no conocía la victoria. Hablamos con los hinchas al terminar el encuentro y eso fue lo que nos dijeron. Cinco fechas sin conocer la victoria y vuelve y gana y en su casa. Qué buen camino. Pues sí, es bueno volver a la victoria ya que nos estaban quitando la ilusión de los triunfos. Retomar triunfo es importante y más con un equipo tan malo como Junior que vino solo a enredar. No hizo nada por el partido. A ver, ¿le gustó este partido de hoy? ¿Fue difícil y un rival que es segundo en la tabla? Sí, pero no, no me gustó para nada. Porque fue un equipo del Cali y lo vi como muy permisivo con el Junior. Le dejó manejar el balón las veces que quiso. Sí, sí, la verdad estuvo apretado el partido pero a lo último sacó el resultado que yo creo que es lo que me ha importado. Excelente, pues vi muy bien al equipo con el ingreso de Murillo. La verdad lo pedíamos hace rato y pues nada, gracias a Dios se nos dio el triunfo y tres puntos más. ¿A usted le parece, a ustedes mejor les parece, que se debe respetar que venga otra persona con otro hincha de otro equipo al estadio de Palma Seca? No, para nada. Para mí no está la casa de nosotros, aquí solamente caleños. Mucha visitante que haya, eso le da más color a los partidos. Igual esto es fútbol nomás y ya. Desadaptados otra vez en el estadio, la barra sur está cerrada precisamente por inconvenientes parecidos y esta vez sacan a hinchas de la tribuna occidental. ¿Usted está de acuerdo con estos actos? No, por una sencilla razón. El fútbol hay que vivirlo en paz y si el vecino es hincha del Junior hay que respetarlo. Esto hay que abrazarnos, como en el Mundial no pasó nada. Se sentaban colombianos y se sentaban polacos y no pasaba nada. ¿Tienen derecho a venir? Claro, todo el mundo tiene derecho. Por eso es que los niños no vuelven al estadio, por eso. Hoy mi ánimo no quedó de la mejor manera después de terminar el compromiso. No quería entrevistarlos al final del encuentro y no es por todos, porque no hay que generalizar. Pero una vez más, el estadio de Palma Seca se convierte en un escenario de actos bochornosos, tanto para el equipo visitante como para el local. Porque yo sé que no son todos los que echan al rival, los que no soportan y no toleran al que tiene la camiseta de otro color. Ese no era el caso porque no tenían ninguna camiseta del Junior de Barranquilla. Pero a los costeños, a los hinchas del Junior de Barranquilla que vinieron al estadio, los sacaron a patadas. Los escupieron y los sacaron del estadio de Palma Seca. No es la manera hincha verde y blanco, no es la manera hincha azucarero. Así no debe ser. El fútbol se debe vivir en paz y todos tenemos la oportunidad de venir a ver a nuestro equipo. Así como usted, hincha, yo sé que usted nos ve y usted también viaja a diferentes regiones del país, acompañará a su equipo. No es la manera, respeto y tolerancia. Hablamos también al final con diferentes jugadores que estuvieron hoy en el terreno de juego, como ellos, Andrés Pérez, que también les envió un mensaje de reflexión para que vivamos el fútbol en paz. El fútbol se vive con alegría, es para disfrutarlo. Yo creo que no podemos permitir que la gente violenta venga y nos dañe nuestra casa, dañe los partidos. Yo creo que eso no es bueno, no es sano ni para nuestros hijos, que ellos vienen amando tanto el fútbol. Hay que mostrar siempre una cara buena y es de disfrutar, de siempre mandar una buena energía, de vivir un fútbol en paz, en familia. Y yo creo que eso parte de cada persona que viene aquí al estadio, como entrar en esa idea de poder vivir un fútbol en paz.